hola buenos días good morning everybody aquí estamos para hacer la primera clase de pintura y aquí tenemos el ejemplo de lo que vamos a hacer vamos a hacer un paisaje con utilizando tres colores primarios good morning buenos días tres colores primarios amarillo azul y rojo we're gonna be using red blue and yellow and i do have my friend here my best friend and daughter she's gonna help me with the english so vamos a hacer el cuadrito del paisaje muy fácil muy fácil con amarillo azul y rojo hello good morning so today we're going to do our first acrylic painting i'm so excited to see this it is a beautiful scenery and we're going to be using our little canvases and the three primary colors as well as black are we using black today vamos a usar negro y blanco al final también quiero bueno para que se comunique se conecte un par de personas más estamos aquí sábado feliz sábado muchas gracias a hispanic canadian arts por darnos este espacio y a nuestros auspiciadores no se olviden de buscarnos en media en facebook en instagram estamos ahí si se pierden este programa va a estar en youtube después mi nombre es carla y vamos a empezar pronto voy a enseñar los materiales oh yeah we're going to show some materials so vamos a usar hoy un lienzo pequeño 5x7 this is the project for today so we're just going to wait for a few more people to join our live so we're just going to wait for a few more people to join our live and we just want to give a big thank you to hispanic canadian arts for giving us the space to create don't worry if you miss any part of this it's going to be uploaded to youtube uh later on and yeah voy a enseñar los materiales oh yeah we're going to show some materials so vamos a usar hoy un lienzo pequeño 5x7 5x7 canvas y vamos a utilizar tres pinceles vamos a utilizar un pincel que sea un poquito más grande uno mediano y uno pequeño y de último como les dije antes vamos a estar utilizando el color amarillo azul y rojo como muchas de nuestras banderas y al final bueno vamos a estar utilizando negro al final y blanco para mezclar bueno vamos a empezar lo que vamos a hacer es que hoy tenemos una cámara nueva vamos a bajarla y van a ver como va el proceso entonces nos vemos aquí aquí tenemos los lienzos creo que tenemos el lienzo uno y el lienzo dos que me voy a mover un poquito para espero que estén bien hoy como está todo el mundo saludos por ahí a todas las personas aquí tenemos aquí tenemos so we have our campuses here and we are going to start very shortly how is everyone today we hope everyone is doing really well so voy a dejar el cuadro principal aquí y me voy a quedar yo aquí y Raquel se va a arrimar un poquito para esta ok entonces vamos a empezar con dos colores perfecto avísenme si pueden ver también por ahí vamos a utilizar dos colores ahorita para empezar el azul y el blanco azul y blanco ok so we are going to start right now with blue and white un poquitico un poquitico de pintura dura bastante no pongan mucho porque después se va a desperdiciar también tenemos que tener cuando pintamos agua y un trapito para limpiar nuestros pinceles ok and don't forget to get some water and a little paper towel or a dirty towel to wipe your paint brush as well as don't forget to cover any surface that you are painting on so that you don't stain it with paint ahorita vamos a empezar con el azul y el blanco entonces lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a empezar con el blanco nada más para que la pintura ruede bien porque a veces estos lienzos vienen un poquito como que cuesta un poco que la pintura ruede bien entonces le voy a poner una base de blanco primero tenemos a Lolita hoy como siempre aquí con nosotros yo estoy cubriendo la mitad y creo que estamos al revés vamos a ponernos así de esta manera yo estoy cubriendo aquí tenemos el ejemplar estoy cubriendo la mitad y creo que estamos al revés vamos a ponernos así de esta manera hasta la mitad hasta la mitad so tengo blanco hasta aquí y ahora vamos a tomar un poquito de azul un poquito nada más ok y vamos a empezar a hacer algo que yo llamo el avión the airplane the airplane we are going to start with blue now and we are going to do something that Carla calls the airplane so lo que vamos a hacer es como un avión bajamos el lienzo tocamos el lienzo y nos despegamos so baja el avión toca el lienzo y se despega y de esta manera vamos a ok dale tú Raquel mientras yo voy a calmar a la pequeña chiquilla que tenemos aquí como pueden ver es muy fácil ya teníamos el blanco de abajo y ahora Raquel va a hacerlo allá oh I see what you mean ok so the next step is we are going to do this thing called the airplane and what we are going to do is we are going to kind of take off of the canvas and let go and we are going to do the same thing throughout the whole bottom and you can go from both sides it's very simple and you are just going to do that through the whole painting the whole bottom let's do those airplane strokes so it's very easy simplemente el avión te estoy robando tu pintura sube y baja y viene el avión aterriza y despega aterriza y despega fíjense que fácil es hacer agua no? porque una cosa muy interesante y muy importante también Raquel es que no mezclen toda la pintura en una van a dejar que se vea el blanco y el azul y si quieren para que se vea ya listo al final pueden pintar los bordes de una vez hacia afuera para que se vea terminado el cuadro buenos días a los que se están conectando aquí estamos pintando una escena de mar en este caso se los voy a mostrar y ya empezamos con el color blanco y el azul buenos días a todos buenos días a todos los que se han acompañado hoy estamos pintando un escenario ¿cómo se dice un paisaje? escenario escenario y vamos a hacer empezamos con el blanco y el blanco y no olvides de hacer la frontera si quieres hacer la frontera ahora o puedes hacerlo después es para ti después que empezamos en la parte de abajo con blanco y azul vamos a seguir solo con un poco de azul porque el agua se ve más oscura mientras más lejos estamos de ella entonces el fondo de... allá al fondo voy a añadir solamente azul es interesante porque nos toca pintar al revés así que entendamos esta tenemos una línea más oscura al fondo de esta manera se ve que está más lejos el agua porque se ve más oscura no sé si lo han notado cuando van a caminar al lago o al mar que al entrar está clarito y al fondo se ve oscuro sí, así que algo que vamos a hacer ahora es que vamos a añadir una línea más oscura blanca en la parte de abajo en la parte de abajo en la parte de abajo solo porque cuando vas a una camisa o algo así si vas a la pared o si vas a un marco o al marco o al río normalmente cuando vas a mirar más oscura es más oscura en la parte de abajo en la parte de abajo en la parte de abajo en esta pintura es arriba porque sí se ve arriba pero generalmente sobre el agua sobre el agua ahora lo que vamos a hacer es ya tenemos la parte de agua fíjense que fácil fue esto los detalles los vamos a agregar al final vamos a ir al cielo ahora y en este caso tenemos un lo que llaman un sunset o una caída de sol y en este caso ya utilizamos azul y blanco ahora vamos a pasar a utilizar rojo y amarillo con un poquito de blanco al final pero vamos a ir paso a paso si se pierden algo aquí va a estar en youtube lo pueden ver en youtube ahora vamos a agarrar el pincel como estamos vivos voy a agarrar un pincel nuevo pero ustedes lo pueden lavar y usar el mismo y ahora vamos a irlos ahora vamos a ir a la noche como puedes ver estamos estamos haciendo un pincel que nos va a hacer un pincel nuevo y un poco de blanco ya que estamos vivos así que nos va a hacer lo que va a utilizar caminos, pero si no hay si está en casa siempre puedes洗ató y siempre odiando todo el pincel desde que no existe con un pincel o una placa hay una manera de ayudar al ambiente al medio ambiente que es no botar todo este acrílico así de una vez sino que es mejor agarrar una toallita limpiar el pincel y después a colocar eso en la basura porque cuando ponen toda esta pintura en el agua y la mandan por el agua por el por el cinco por el lavaplatos este se va todo al ambiente entonces mejor es después cuando terminen limpiar la paleta con un trapito o que tengan siempre un pedacito que tengan en la casa o un paper towel y después lavarlo cuando no hay tanto acrílico igual con los con los pinceles es bueno a limpiarlos un poco primero y después lavarlos para que no se vaya toda esta pintura porque somos consciente un poco consciente just to be a bit conscious really quick to make sure that all of this pain doesn't go down the drain you want to make sure to wipe it all off or use all of the paint before washing your brushes so that we can be a little bit more conscious ahora vamos a empezar con la misma técnica que hicimos la parte de abajo vamos a hacer vamos a agarrar un poquito de uno de los colores no importa el amarillo en este caso y voy a hacer lo mismo como un avión aterrizo y salgo aterrizo y salgo so next we're gonna start with the sky now or the skyline slash sunset and you can grab whichever color you can start with the red i guess if you want si empiezan con rojo va a ser más oscuro si empiezan con el más color claro va a ser más claro así so we should probably start with the lighter color which is going to be the yellow and you're going to do the same technique that we did the airplane technique where you're going to just lift the brush off y en este caso voy a utilizar fíjense que dejamos espacio entre medio no se trata de rellenar todo todo porque entonces perdemos lo que es la luz y el color en el cuadro si se queda como muy plano no so vamos a dejar espacio entre medio entre colores y no vamos a estar mezclando en su totalidad como pueden ver aquí no está mezclado está relleno con diferentes colores so so as you can see we're not actually filling the canvas at all we're just doing lots of strokes to leave white that's going to come through and like we're filling out the canvas but we're not mixing it on like too much we're leaving spaces so we have different colors that creates movement yeah movement movement ahora yo ya me puedo lanzar con un poco de rojo nunca agarren mucho fíjense el poquitico de que estoy agarrando de pintura y me meto entre medio de los amarillos so she's going in between all of the yellow wherever there's white with a bit of red she didn't grab too much red so that it didn't get super easy super easy peasy vamos a estar pintando diferentes estilos en esta ocasión impresionista porque los pintores impresionistas utilizaban sea se basaban en la luz que haya en la luz que hay en la naturaleza en los colores y les encantaban los colores y el movimiento el movimiento el movimiento ahora vamos a hablar de alguno que sepamos como so we're doing something called impresionism and those artists focus on movement and light and the way that color moves through the canvas and through regular day life and we will be talking about some artists that focused on impresionism as well como pueden ver es super fácil ya hicimos la parte de abajo para los que llegaron un poquito tarde recordándoles que estamos en youtube también amarillo y rojo es lo que estamos utilizando aquí en la parte de arriba y estamos pintando el bordecito para poder poner nuestra obra de arte de una vez en donde la quieran poner en una salita en el baño para un regalo hoy en día que no se puede salir mucho es una buena idea hacer cuadritos para regalarle a los amigos mandárselos por correo estos no pesan mucho so don't forget to do the border so that when it's finished you can just let it dry and then put it right up on the wall these are also really good ideas for if you want to send to a friend through the mail it's not too heavy or if you want to sell them you can sell them ok ya tenemos que maravilla no mira que fácil se va más con el avión que subía y bajaba y no mezclando los colores para ver esto y ahora que perfecto tenemos esta maravilla sin mezclar acuérdense que no tienen que mezclar los colores esto ocurre naturalmente cuando dejan espacio entre un color y el otro this works when you don't cover everything with the same color so you're filling up spaces in between yeah ahora ya estamos listas que te parece para añadir un poco más de blanco i'm excited we're ready to add more white so if you want to take a moment now to wash your brush or you want to keep going with us then you can grab a new paint brush don't forget this is going to be on youtube where you can pause it rewind skip ahead oh y tenemos otros capítulos and we have lots of chapters so tenemos dibujo y de todo en youtube con hispanic canadian arts vamos a agregar un poco entonces de blanco en el caso del agua va a servir para hacer como olas entonces yo utilizo el pincel de esta manera o sea en la parte finita vamos a hacer lo mismo pero no le voy a poner todo mucho solamente algunas líneas para que haya un poquito más de movimiento y como pueden ver el blanco añade mucho so now we are going back in with some white and we're just going to add some movement to the water with the white kind of like waves igualmente con el cielo pueden agarrar we're going to do the same with the sky but again we're not mixing the paint into whatever we have in there it's just a little bit of dabs to add some movement to the water fíjense que son nada más movimientos como les dije rapiditos y movimientos sin crear forma la forma se crea con la pintura simplemente va a funcionar así porque no es un no es de detalles de color movimiento y de luz en este caso so now you guys can go into the sky as well with some white and don't forget that this is not about details it's about movement and light and color and how everything looks together with all this movement in the me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta que se nos olvidó poner una luna a un sol pero no importa lo vamos a poner yo quiero poner un voy a poner una una luna menguante entonces voy a agarrar menguante so it's a quarter so como una letra c la voy a poner aquí so we did forget to add the moon or the sun whatever you want to add it there but it's never too late to do that so we are going to i will follow you este pincel es muy gordo pero no importa lo voy a poner aquí si el quarter moon fuera así de grande en realidad sería demasiado grande les voy a mostrar algo el tuyo está perfecto de tamaño lo que voy a hacer es otra cosa que pueden hacer que es muy divertida es jugar con textura a veces si la pintura es mucha y queda como levantado está bien la textura se ve bonita yeah you can play with texture and impressionism with adding if you are too much away it's gonna have some texture when it's dry if you want to send it out you will see through it quiero mostrar algo porque esta luna si a mí no me gusta porque me parece que está muy grande no importa como la pintura todavía está fresca lo que hacen es y lo que hacen es volver al lienzo con los colores y hacer los mismos y ¡pum! se acabó ese pincel y lo que hacen es volver al lienzo con los colores y hacer los mismos y ¡pum! se acabó ese pincel movimiento anyways lo que voy a hacer es dejarla asignada y yo voy a decir al final que voy a hacer vamos a me encanta la tuya de que vamos a enseñarles de cerca como no mezclamos los colores y mira qué bonito como le está quedando ok ahora vamos a irnos a lo más oscuro que vamos a utilizar el color negro tan 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 si no quieren utilizar negro pueden utilizar verde oscuro si quieren así que vamos a irnos a esta línea de horizonte donde tenemos algunas montañas aquí y vamos a usar el negro y si no quieres usar el negro puedes usar el negro muy oscuro o incluso blu y vamos a usar la pintura que tenemos aquí para no botarla con el negro entonces yo por lo menos si elijo mezclar mi pintura negra un poquito de negro con el azul y un poquito de amarillo logramos ese verde oscuro ¿verdad? ok so voy a hacer eso ok so what is she what she's saying is that we don't want to waste any of the paint that's here so from the start just we're going to add a little bit of black and then we're going to mix in some blue and some yellow to our black to make a very dark green and then so we have our black here tenemos el negro y tenemos a Lolita yo voy a mezclar mi negro con azul y le voy a poner un poquito de amarillo para que se ponga un poquito verde oscuro pero no mucho y lo importante con esto es en este momento pueden es muy fácil añadir una montaña simplemente son ondas así practican con la parte que no tiene la pintura pueden añadir una montaña pueden pensar que van a hacer unas montañas entonces vamos a hacer el dibujo ok entonces es fácil arriba y abajo acuérdense de como habíamos hablado de sonrisas y caritas tristes cuando hacemos dibujo en lo mismo aquí yo voy a empezar con una carita triste una sonrisa y una ondulada así ustedes si tienen un país de donde vienen que había un paisaje parecido pues pueden pensar en eso y esto es nada más una guía donde yo voy a rellenar entonces so with what we just did is we added black to the blue pink that we already had and as if you guys have followed um our drawings her drawings before we talk about using smiley face and sad face to create waves so that's what you're gonna do you're gonna do like a sad face and a smiley face and you can make them as tall or as small as you want them and if you have something in your head of where you live and there's lots of mountains you can always use that as a reference otra cosa importante también fíjense que cuando relleno con el mismo color también estoy dejando un poco de espacio sin pintar porque voy a meterle usar estos colores que tengo aquí y le voy a meter un poquito de de los colores que tengo entre medio no importa que se mezcle porque ya ahora en este punto pues ya necesitamos un color oscuro y estoy pintando los bordes también we are not uh filling in completely with paint but we're going to take our previous colors like yellow for example and add a little bit of light in there and everyone's is going to look very different si eso es lo bonito de este arte que no hemos no es muy fácil son solo colores y son solo mezclas y no tienes que preocuparte por perfección porque en este estilo de pintura es acerca de la luz el color y el movimiento so en este caso hicimos movimientos horizontales pero pueden hacer como hacía el señor Van Gogh que hacía como semicirculares yeah so again don't worry about the detail or the perfectionism perfectionist to be perfect to be perfect this is all about movement and color and light and in our case we're doing lines uh horizontally but like Van Gogh did he did them wavy and in semicircles and circles so y ahora para dar el efecto de que algo está lejos y algo está cerca como en el original que tenemos aquí voy a hacer como unas maticas unas palmeritas ahí al frente para dar la impresión de que la montaña está lejos y algo y estamos ahí enfrente parados viendo nosotros so lo que voy a hacer es muy fácil so now what we're gonna do is we're gonna create the uh illusion that we're of perspective so we have what is this called we have our foreground our background and our mid ground so our background would be our water and our sunset and then our foreground and our horizon line and then our foreground is going to be here so it looks like you're standing on the shore so we're just going to add some of those um palms palm trees or some different kind of leaves we're going to show how through the sea lo bueno de youtube raquel es que si quieren pausar si quieren ponerlo en pausa y hacer un pedacito y seguir lo pueden hacer yeah so the good thing about us is that we'll end up on youtube and then from there you can always rewind you can pause it if you need to take a day off if you have gymnastics lo puedes ver después you can watch it after so lo que estoy haciendo ahora después de hacer esa línea voy a hacer otras pequeñas c letras c que salen hacia los lados de la misma entonces tenemos esta palmerita aquí y voy a hacer una del otro lado también y cada quien tiene su estilo raquel tiene un estilo yo otro nunca se comparen con otra gente cada quien es su propio artista pueden aprender lo que quieran de todo el mundo pero es bonito también tener el estilo propio para estar tener algo propio y estar contentos con nosotros mismos and you will never have the same poems as other people and you have style or style as someone else so don't you don't have to compare yourself especially in impressionism it's very very different than a lot of styles so and you can go and you can find your own style for impressionism or for anything y ahora lo que voy a hacer es voy a agregar un poquito de voy a pasar sobre las líneas para suavizarlas un poco and you know soften the lights we are live and we do have a dog that is very very cocky lolita es pero bueno quien más tiene perrito por ahí ya pueden ver que ya casi listo ahora lo único que nos falta es para mí raquel está lista ahora en este momento ya puede mirar su cuadro y pensar quiero poner un poquito blanco yo creo que está perfecto está bien bonito te quedo bello muy bello y ahora yo quiero pensar si voy a poner la luna o no and she in the in our example um she had put some clouds in front of her moon si voy a tratar i can do it on mine while she figures out where she's gonna put hers it's very easy you just have to grab a little bit of the colors that you're using so i'm gonna use some yellow first and you can just go into it very lightly like that just to create like there's a cloud going over you don't have to do this if you don't feel comfortable si lo tienen yo voy a agregar este but i wouldn't do it because i like how it is y voy a agregar como ya que tengo la luna voy a poner un poquito de reflejo aquí de luna enfrente and she's also adding the reflection of the moon in the water if you go to the lake or if you go to the river to the beach wherever you are you can actually see the reflection of light of the moon or the sun in the water so i'm just gonna add a little bit as well i'm going to add a little bit to make the nudes and well I think that we are already ready a me me gusta me encanta when the colors communicate in this case my in the of Raquel it's good that is adding yellow because it means that all the composition will communicate in the mine no I have much color below in the blue so I'm going to add a little bit of yellow so I'm going to add a little bit of y también puedo agregar un poquito de de luz dentro de estas maticas un poquito nada más para que pueda balancearse y bueno yo creo que ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? nos encantaría que pongan sus cuadros aquí en Hispanic Canadian Arts en Facebook tómenle una foto y nos los muestran ok? yeah so don't forget to show us your final product we'd love to see how it turns out and we'd love to see your style of impressionism and if you followed along or if you do it afterwards please share with us on Canadian Hispanic Arts y otra cosa que les quiero decir es que vamos a hacer dos cuadritos del mismo estilo o sea que la semana que viene probablemente vamos a tratar con flores y vamos a hacer un cuadro en el mismo estilo que ya aprendieron que es fácil y se trata de luz color y movimiento yeah so next week we're gonna do another impressionistic style painting and we're probably gonna do flowers so be ready to do some more impressionism remember that it's all about movement, color, and light y solamente necesitan tres colores tres colores son amarillo, azul, rojo y blanco y negro que son shades so don't forget you only need three colors you only need red, blue, and yellow and we're gonna be using black and white which are our shades as well muchisimas gracias so we're just gonna stand this do you wanna stand? no, I'm just gonna stand here bueno, un saludo ven por qué saludes o no hoy no quieren mucho saludar Hispanic Canadian se ve en la esquinita pero muchas gracias por hacer la clase con nosotros preguntas cualquier pregunta que tengan any question you have por favor mandame un mensaje a través de Hispanic Canadian words don't forget if you have any questions or you have any comments about what you would like to see maybe you can give us a comment or you know check us out and let us know what you think and don't forget to share your art with us where they can find us you can find us everywhere you can find us on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram all those fun things and don't forget that this video is gonna be uploaded to YouTube and you can check it out again you can practice your technique y también se lo pueden mandar a alguien que está en otro país con el que hablan por Zoom y todo eso en esta vida nueva de creatividad en casa pueden mandarle la clase de YouTube que tenemos muchas clases dibujos, tenemos títeres, tenemos de todo metanse al canal de Hispanic Canadian Arts en YouTube y vean todos aparte hay entrevistas y todo tenemos tantas cosas divertidas que puedes encontrar en nuestro canal de Hispanic Canadian Arts puedes hacer puppets tenemos dibujos tenemos pinturas tenemos pinturas es mucho divertido y puedes compartir este video si te gusta con personas alrededor del mundo tus amigos tu familia todo el mundo bueno muchísimas gracias y nos vemos en 15 días con otro cuadrito que vamos a hacer cuídense que son 5x7 los lienzos solamente necesitan 3 colores y blanco y negro amarillo, azul y rojo blanco y negro con eso mezclamos todos los colores ok? gracias a todos por acompañarnos hoy muchas bendiciones y no olvides de comprar tu canvas 5x7 canvas y some paint and paint brushes we'll see you in 15 days chao gracias a todos gracias a todos